El presidente de la República, Iván Duque, ha reaccionado bastante fuerte a la propuesta que han radicado los excombatientes de la extinta guerrilla de las FARC ante la Justicia Especial para la Paz, para que sean considerados como víctimas dentro del conflicto armado. Para el jefe de Estado, esto es un abuso y también ha dicho que este chistecito es mejor que lo lleven para la casa. Estas fueron las fuertes palabras del presidente Iván Duque. Pues mira, a mí sí me parece que es casi que un chiste, que los que le hicieron tanto daño a Colombia, que fueron los victimarios de tantos ciudadanos, de tantos miembros de la fuerza pública, ahora se vengan a declarar víctimas. Eso sí, me parece que es no solamente descarado, sino abusivo con un país que ellos laceraron durante tantos años. Que el país esté transitando en un proceso de verdad, justicia, reparación y no repetición, claro, sabemos que ahí estamos. Pero que las FARC vengan a decirle ahora al pueblo colombiano de manera descarada que son víctimas, eso sí, la verdad, que se lleven su chistecito para la casa. Otro de los funcionarios del gobierno nacional que ha criticado esta nueva postura de los exintegrantes de este antiguo grupo subversivo fue el ministro de Defensa, Diego Molano. Calificó también esta determinación que ha acogido estos exintegrantes ante la JEP como un abuso ante el daño y el dolor ocasionado durante la guerra y el conflicto armado. ¡Gracias!